En el camino diario, muy pero muy pero muy bienvenida. Muy buenos días, bendita la luz, bendito el Señor y la luz de tu mirada, mi reina. Aquí estamos nuevamente en Bienvenidas, dándote lo mejor de nosotros. Este mundo de ideas que lo hacemos desde el alma, con cariño, con amor, con dedicación y con los mejores especialistas como solo Bienvenidas te lo puede dar. Y también con nuestras mejores revistas, no te olvides, nuestra editorial, nuestras revistas y libros, que es todo, todo, todo algo nuevo este año que estamos haciendo unos libros hermosos, hermosos. Ya sabés que todo a través de Facebook podés consultarnos y ahí estamos para responderte. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Hoy tenemos un programón que digo que es imperdible. Sí, sí, absolutamente, imperdible. Y ya mismo paso a comentarte quienes nos acompañan en el día de hoy. Se encuentran con nosotros Martín Muñoz, que hoy nos hace sellos con Hot Mel, lindísimos, mirá qué lindos, bien decorativos. También está con nosotros la profesora Mónica de Grau, que hoy nos enseña a hacer un collar con cinco clases de perlas diferentes. Precioso, finísimo. Ahí está en pantalla, qué lindo, qué lindo, me encanta. Y también está con nosotros la profesora Mirta Vizcardi, que nos va a hacer decoraciones para un candibar, esta vez de varón. Mirá qué lindo. Tan de moda que se ha puesto el tema de los candibar. Preciosos proyectos, realmente. Y acá estamos para enseñártelos, la profesora. Bueno, mi reina, ponerse cómoda. Este es nuestro tiempo de disfrute, que nos pone tan felices. Y arrancamos con el programa. Preparate el cafecito, el tecito, el mate. Acá estamos con el dulce para vos. Y arrancamos con bienvenidas. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba, eso! Ya salió el número 2 de lencería y corsetería. Con explicaciones paso a paso y moldes listos para usar. Camisón de algodón, conjunto deportivo, baby dolly y mucho más. Lencería y corsetería número 2 de bienvenidas. ¡Se agota! Suprabón Transparente. Presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. ¿Cómo te va, Normita? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Espectacular. Siempre acá, bien, con todas las pilas y con muchas ganas este año. Con mucha onda siempre. Este 2015 a full con todas las ideas. Con muchas ideas, sí. Con muchísimas ideas. Sí, porque las bombonas están como locas. Nos estuvieron esperando tanto tiempo, pero tanto tiempo. Es lógico, claro que sí. Nosotros también estábamos esperando pasar. Sí, claro que sí. Yo había puesto en el Facebook ya, faltan seis días, cinco días. Estaban todas esperando hasta, bueno, llegaron los momentos del barrio. Llegó, llegó, llegó. Yo también estaba poniendo bastantes cosas, cambios y cosas que estamos por hacer. Es que aparte la mañana es como que ya es nuestra, ¿viste? Que ya estamos con todos en contacto y eso está bueno. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, y además vas a venir con nuevas ideas. Con muchísimas ideas buenísimas. La semana que viene que me venías contando. Sí, la semana que viene vamos a arrancar con unas cositas de pistola que no se las pueden perder. Para que aprendan a manejar todos los detalles de la pistola de Hot Melt. Y bueno, ya la semana pasada estuvimos con unas cosas más. Y trabajo con resina. Exacto. Resina que lo está pidiendo. Vamos a hacer alguna que otra cosita muy... Vamos ahí, cosas muy lindas. Sí, con una resina nueva. Que ya me estuvo mostrando lo que va a ser. Muy lindo. Bueno, los sellitos que tenemos hoy, que les cuento. Si los van a comprar, se están usando muchísimo. Porque son carísimos. Así que préstenle atención a Martín porque les va a enseñar a hacerlos. Los van a usar un montón. Son unos proyectos lindísimos. Uno más lindo que el otro. Y no van a gastar tanto como si lo tienen que ir a comprar. Sí, porque la verdad son súper caros. Y con esto no van a salir prácticamente nada. Por eso, por eso. Bueno, escúchenlo. Bueno, gracias Normita. Nos vemos más luego. Bueno, como bien decíamos recién con Norma. Exacto. Vamos a hacer sellos que son tan caros de hacer. ¿Y con quién se los voy a enseñar a hacer? Ni más ni menos que con mi amigo transparente. Con mi amigo Suprabón. Que en este caso vamos a trabajar obviamente con las barritas ultra transparentes de Suprabón. Y la pistola, que va a ser la pistola de calor en este caso. Que es la de Hot Melt. Les cuento. En casa, todos los que tenemos este tipo de cosas así habituales, que nos gusta trabajar este tipo de elementos así o en casa de reciclar, tenemos moldecitos, todo tipo de moldes. Algunos pueden ser de resina, como en este caso. Bien. Y otros son unos moldes que pueden ser de caucho o de silicona, como estos que tenemos acá. Que ya en algún momento les voy a enseñar a hacer estos si ustedes no los tienen en casa. Pero eso para otra vez. Cuando tenemos este tipo de moldes, así que ya les digo, pueden ser tanto de resina como de caucho, los podemos utilizar para armar sellos. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar cómodamente en casa teniendo los sellos que nosotros queramos. Eso es importante. Ya después te voy a enseñar, ya te digo, hacer otro tipo de moldecitos como para que vos puedas hacer otro tipo de sellos de algo que te gustó. En este caso vamos a aplicar nosotros el Hot Melt sobre esta base y vamos a obtener así los sellos. Es muy, pero muy fácil, muy rápido, te duran un montón de tiempo porque no se gastan para nada y podés hacer todos los sellos que vos quieras. Mirá, vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, este molde que es de silicona o caucho y vamos a tomar la pistola. Esto tiene que estar bien caliente y vamos a introducir casi la punta sobre donde está la forma. ¿Ven? Vamos rellenando así, de esa manera. Esto vamos a esperar que enfríe, obviamente, para poder desmoldar. En este caso, por ejemplo, que es un molde de resina, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a colocar el material por encima. Fíjense que yo no toco la punta, pero sin embargo me acerco bien a la forma con el Hot Melt bien, bien, bien caliente. ¿Para qué? Para que tome toda la textura del molde que yo necesito. Entonces, vamos a dejarlo acá un costadito. Esto lo tenemos que nosotros dejar que trabaje. ¿Cuánto? Nada, porque enseguida enfría. Les digo más, un secretito. ¿Ustedes lo quieren enfriar más rápido? Abren la canilla, lo ponen abajo de la canilla y se enfría mucho más rápido. Una vez que se enfría, nosotros lo desmoldamos y así obtenemos, entonces, cada uno de los sellitos. Es decir, tenemos el negativo del positivo que teníamos y vamos a obtener el sello que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, ¿ven la coronita que yo tenía? La tenemos acá. Y yo lo que hago es, después pintura para que ustedes vean el modelo como es. Un detalle más importante que les voy a contar. ¿Cómo hago para hacer el sostén o la presión con el molde? Fácil. Agarro la misma barrita de Hot Melt, corto un pedacito, voy a dar vuelta el sello y coloco un poquitito de Hot Melt sobre la parte de atrás. Hago un poco de presión, espero que esto seque. Entonces, de esta manera, lo que obtengo ya es la varillita para hacer presión y poder hacer todos los sellos que yo quiera. Acá ya tengo uno que yo ya voy a retirar, que era del molde de resina, ¿ven? Fíjense cómo toma la textura para que después, al momento de colocar la pintura y hacer presión, me deje a mí la textura o el sello que yo necesito. Acá yo tengo algunos que estaba usando recién para que ustedes vean todos los modelos que nosotros podemos hacer, ¿ven? Un detalle más. Si ustedes tienen algo que por ahí es más alargado, redondo, así, colocan la barrita en vez de parada, la colocan acostada, ¿para qué? Para el momento de hacer presión, la presión sea mucho más pareja. Entonces, de esta manera obtenemos todos los sellitos que vos quieras. Fíjense, hojas, hojitas, pueden ser texturas, como en este caso. Esta yo la saqué de acá, que es otro molde. Entonces, nosotros aplicamos por acá arriba, en la parte que queramos. Supongamos que quiero esta parte de acá. Entonces, sí es importante que yo me acerque bien al molde y coloque con mucho calor, normita, el hot melt. Entonces, de esta manera, después yo dejo que trabaje, seca, lo retiro y así de fácil tengo el sellito hecho. Así de fácil. Súper rápido, súper fácil. Buenísimo. Y lo importante, muy económico. Muy económico. Es lindísimo, lindísimo trabajo realmente. Es lindísimo, pueden hacer claro. Práctico para que lo hagan y hagan los proyectos en casa que quieran, para los chicos también incluso, ¿no? Ah, los chicos chochos. Para los cuadernos, las carpetas. Los cuadernos. Entonces, imagínate alguna cortina que le queramos hacer un estampado abajo o un almohadón. También, ven buenas. Ah, o sea, para decobar también. Claro, porque las telas, si usamos pintura para tela, estampamos y ya está. Pueden usar la pintura que quieran. Ah, mirá, mirá, eso no se me había ocurrido. Buenas ideas. Bueno, está bueno que le digas a las celadas cuántas cosas se puede. Sí, claro, porque por ahí no se les ocurrió. El sello lo pueden usar para la cantidad de cosas que ustedes quieran, porque de hecho soporta cualquier tipo de material. ¿Y aguanta el lavado una cortina, por ejemplo? Sí, si usamos pintura para tela, sí. Ah, ahí está. Es decir, en este caso yo puedo usar el clínicos, tal cual. Usamos pintura para tela, estampamos y ningún problema. Y queda bárbaro. Queda bárbaro. Queda súper lindo, quedan súper lindas. Hacés una cortina, mirá, un mantelo, servilletas individuales, tal cual. Así que ponés a trabajar. Buenísima idea, ¿eh? Lindísima, me encanta. Gracias, Normita. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Nos estamos viendo. Claro que sí. Ahora seguimos con la profesora Mónica de Grau, que nos va a hacer un collar de perlas con cinco diferentes perlas. Poseidón Neptuno, líderes en importación y venta de insumos para accesorios y billú de alta calidad. Amplia gama de piedras semipreciosas, cristales facetados, vidrios y acrílicos, perlas, alambres y cadenas, y todas las fornituras del mercado internacional en los diferentes metales. Personal capacitado para la atención de diseñadores, armadores y alumnos. Exclusivos cursos de alta billú. Ya está en los kioscos. Crochet Totora Accesorios. Originales ideas para regalar, usar o vender. Con técnicas básicas y explicaciones paso a paso. Pulsera, cinturón, bolso y mucho más. Totora Accesorios. De bienvenidas. Imperdible. Bueno, y aquí estamos con la profesora Mónica de Grau. Hola, Norma. Buen día. Buenos días. Un muy buen día para todas. Venimos con toda la buena onda. De estas mañanas que me gustó lo que dijiste antes, son nuestras. Son nuestras mañanas. Realmente las señoras lo toman así. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un momento muy especial, siempre nos dicen, toman un cafecito. Y la diversidad de cosas y demás. Así que, bueno. Y vamos con un proyecto de aquellos. Hermoso, te quiero felicitar porque es un collar hermosísimo. Suntuoso y muy fácil. Es muy suntuoso, eso sí. Muy fácil y no es caro. Lo que pasa es que llevan muchas perlas diferentes. Claro, distintas perlas. Se utiliza cada tira. Si uno compra, suponete, cinco tiras, tiene aproximadamente para hacer diez collares. Así que no, no, no. Bueno, apréndanlo porque es algo divino y si hay que salir a comprarlo es carísimo. Así que lo hacen ustedes y es una salida laboral excelente. Absolutamente. Absolutamente. A eso vamos. Te escuchamos, Moni. Así que, bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar mostrándoles cómo vamos a hacer la primera parte porque tiene dos módulos, digamos, el collar. Primero voy a hacer el broche. ¿Con qué? Con este alambre de cobre estañado 040 al que le van a enhebrar aproximadamente 20 centímetros de cristales. Sí, de cristales, perlas, lo que quieran. Van a colocar, vamos a tejer una parte, van a colocar en la aguja cinco puntos, aproximadamente cinco puntitos. Y vamos a empezar a tejer en puntos jersey. Ya lo hicimos muchas veces, no voy a hacer mucho hincapié. Tejemos, largamos una piedrita. Ahí vamos. Volvemos. Tejemos el punto. Largamos una piedra. Y lo sacamos. Tejemos. Eliminamos otra piedra. Así, durante aproximadamente unos cinco o seis centímetros. Lo hicimos otras veces, por eso no hago mucho hincapié. Van a terminar haciendo un trocito de cuatro o cinco centímetros. ¿Qué van a lograr con esto? Exactamente este brochecito que yo le di forma. Miren, yo le quiero dar una forma triangular. Entonces, el tejido lo acomodo con la mano. ¿Qué le coloqué? Que es muy fácil y le hemos hecho muchas veces. Tanzas de acero. Observen cómo lo tome. Paso por el enrejado, le agrego una prieta tanzas y vuelvo a pasar formando una presilla. ¿Qué tengo que hacer acá? Simplemente voy a apretar el aprieta tanza y esto ya está bien, bien, bien unido. ¿Qué me falta colocar? Simplemente las perlas. Por arte de magia, hago magia con mi mano. Tenemos enhebradas aquí. Perlas, pero observen un detalle. No voy a enhebrar la misma cantidad de perlas. La primera vuelta le coloco cinco. La segunda cuatro. Y ahora le voy a agregar tres perlas más. Una la voy a enhebrar con el trozo que me quedó de la presilla. Sí, así. Una. Dos perlitas y tres. Muy fácil. Quiero hacerlo así, bien, bien despacito, para que puedan ver el próximo paso que es la base de todo mi collar. Y coloco una tercera y última perla. Repito, cinco, cuatro y tres. Ahí estamos. Termino, oculto el doble, la doble tanza. ¿Y qué voy a agregar ahora? Es la base del trabajo. Estos separadores son unos separadores de tres posiciones que es importante para ir separando mis cinco tipos de perlas distintos. Entonces es muy fácil. Voy a hacer, sí, una marquita. Acá vamos a sacar esto que lo puse para que no se nos deslizaran las perlas. Y ahora enhebramos el separador en una. Es un separador lindísimo, niquelado, está labrado en los bordes. Hay también con strass. En Neptuno y Poseidón tienen muchísima cantidad de separadores. Algunos bien étnicos, otros muy arreglados con strass. Pero con el trabajo que teníamos acá, me parecía demasiado colocar un separador con agregado de strass. Observen esto. ¿Ven el declive? ¿Para qué es cinco, cuatro y tres? Para darle el diseño anatómico a mi pieza. Eso es fundamental. Y ahora voy a seguir con otro tipo de perla. Voy un pasito más adelantado, bastante más, para que puedan entender. Observen. Acá tenemos la perla número 10, la perla número 10 esmerilada o salpicret. Paso otro separador. Acá en la tercer perla van del mismo tamaño. Observen bien esto. Acá fui en declive, acá fui en declive, acá coloco la misma cantidad de perlas donas. Y acá vuelvo a colocar el último declive de 5, 4 y 3 con una particularidad. Esas son perlas de agua dulce. Neptuno y Poseidón tienen perlas de agua dulce, son perlas reales y no por eso mucho más caras. Y las últimas son perlitas número 8. ¿Cómo termino el collar? Exactamente como comencé con la tanza de acero y una pequeña percha de tres posiciones. Ahí voy, aquí al trabajo terminado, observen que tengo el mismo detalle de un lado y del otro del trabajo. Exactamente igual. Acá les puedo mostrar otro tipo de percha de tres posiciones y simplemente el mosquetón, que es con una pequeña argolla se agrega, y el detallecito, una perla, para que quede un poco más arreglado. Pero, bueno, lo pueden hacer también con restos de perlas que les haya quedado de otro trabajo. Ah, pueden ser también. E inclusive si acá lo desarrollan con semillas, hacemos un trabajo más urbano, más tranquilo. Claro, porque este es un poco de gala, digamos, de noche. Pero si usa, la perla viene para el invierno muy fuerte, aún en semipoleras, en básicos, así que bueno, seguramente lo van a hacer. Buenísimo, buenísimo. Corto siempre. Corto. Corto. Bien pegado al cuello. Ajá. Sí, es así. O largo, largo. Estamos... ¿El collar largo como sus avantes? Sí, sí, con medallones tipi, 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 que vamos... Ah, qué lindo. Le gustó mucho, así que ya lo vamos a hacer en un momento. Con alguna pulsera también hay que hacer. Ahí está. Gracias. Norma, un placer. Un placer. Gracias. Ahora continuamos con la profesora Mirtha Vizcardi, que nos va a hacer un candivar para varón. No te lo pierdas, está lindísimo. No te lo pierdas, está lindísimo. Paso a paso, aros, twist, pulseras, bandolera y mucho más. Macramé, accesorios de bienvenidas. Se agota. Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirtha Vizcardi. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás, Mirtha? Bien, muy bien. Con un proyecto para varón. Hermoso, hermoso. ¿Cómo se usa esto de los candivares? Sí, muchísimo. Es una forma de combinar las golosinas, las galletitas, la torta. Totalmente, totalmente. O sea, tratar de decorar golosinas. Cómo arma la mensa también. Le da mucha presencia, ¿no? Aportamos color, textura, sabores. Los chicos chochos. Chochos. Con las golosinas ni te cuento. ¿Hoy qué haces entonces? Hoy voy a explicar un poquito de todo. Las galletas, cómo se arman esos semáforos que están acá, que están hechos con las obleas. Ah, con obleas. Con obleas, sí. Obleas bañadas en chocolate. Buenísimo. Compran las obleas comunes y las bañan ustedes. O sea, que está muy bueno eso. Fácil, además. Sí, fácil. Te escuchamos. Bueno, este es un proyecto realmente muy bonito y muy sencillo para hacerlo. Vamos a trabajar con galletitas, en este caso en particular. Voy a explicarles un poquito de cada cosa. Trabajamos con estas galletitas que se compran en cualquier supermercado y las vamos a decorar. O sea, que no es necesario hacerlas. También podemos comprar para aquellas señoras que no se animan y las puedan realizar. Vamos a teñir la pasta. En este caso teñimos masa de color rojo y masa blanca, que ya viene así, que es la masa para forrar tortas, que siempre las recetas están en las revistas. El rojo recuerden que es un color que les cuesta a las señoras y a los señores también conseguir. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es la van a teñir bien y van a dejarla de un día para otro, o pasado 4 o 5 horas, y de esa forma entonces van a conseguir el color que sea intenso. ¿Qué hacemos? Una vez que estiramos la masa, que ustedes si quieren pueden utilizar varillitas o palitos de brochet, algo que sirva de guía para que todas nos queden la masa del mismo espesor. Estiramos la masa roja y estiramos la masa de color blanco. Lo que vamos a hacer son señales de tránsito. Les voy a explicar algunas para que ustedes puedan hacerlas. Esta es la masa roja. Cortamos con un cortante, en este caso es un cortante número 5, y vamos a retirar masa del medio con un cortante número 4. Ahí vamos a cortar. Cortamos el centro. Sacamos esta masa. Y luego vamos a cortar con este mismo tamaño el color blanco. Entonces vamos a colocar esta blanquita dentro del rojo, de esta manera. Y ahí tendríamos ya una de las señales que ustedes pueden colocar, esta que es la flecha que va hacia un costado, hacia el otro, o la señal de contramano que vendría una tirita. Les voy a explicar cómo se hacen estas tiritas que son tan sencillas. Vamos a utilizar masa de color negra. Recuerden que el negro tenemos el mismo problema que el color rojo. Tienen que dejarla realmente, colocarle color, queda un color gris oscuro, y después del gris oscuro lo que van a lograr va a ser el color negro. Vamos a poner un poquito de fécula sobre la mesada. Voy a estirar con el palito, no lo hice sobre la tabla esa porque es de color negro, y si no, no se va a ver lo que estoy haciendo. Vamos a colocar fécula para que no se nos pegue. Estiramos siempre desde el centro hacia los bordes. Y pueden hacerlo simplemente con un cortador de pizza como este, o si no, de lo contrario, lo que van a hacer es, miren, esto lo venden también en las casas reposterías, es para hacer fideos. Así que viene genial para poder hacer esto. Pero nunca cuando ustedes lo utilicen lo van a utilizar desde el borde, si no, la masa se va a levantar. Lo van a utilizar más, siempre tienen que hacer esto, miren, traten de mirar que la masa se deslice, van a apoyar el cortador, van a presionar así, y entonces de esta forma nos van quedando las tiritas. Miren qué sencillo. De esta forma, ahí tenemos varias tiritas que nos van a servir para hacer las señales de tránsito. ¿Qué hacemos? Vamos a cortar tiritas de esta forma. Si ustedes miran la torta, también esas tiras blancas que tienen están hechas de la misma forma, pero con color blanco. Y lo que vamos a hacer es, en la parte en donde van a hacer las flechitas, simplemente cortan una puntita ahí, cortamos aquí, y cortamos ahí. Entonces, de esa forma tenemos la flechita. Va a ser así, ahí, como está esta de acá. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, vamos a pegar sobre la galletita, de esta forma, el rojo lo pegamos sobre la galletita, vamos a poner el blanco, y pegamos la flechita, que está acá, con el triangulito. ¿Sí? Ahí sería la señal de tránsito. Todas las demás están hechas más o menos de la misma forma que esta. Y ahora lo que les voy a explicar va a ser lo de la oblea, que es algo muy sencillo para hacer. En este momento venden unos baños de cobertura que son excelentes para poder trabajar y que se trabajan sin ningún tipo de problemas. No necesitan templado, o sea que lo pueden hacer fácilmente. Esta es la oblea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular aproximadamente el tamaño de lo que tienen las pastillitas estas. Nosotros vamos a colocar el rojo, amarillo y verde, ahí, y vamos a calcular más o menos el tamaño que nos va a llevar. Entonces, con la trincheta vamos a cortar de esta manera, ¿ven? Ahí. Entonces, vamos a colocar un palito, de estos palitos. Nosotros utilizamos, en este caso en particular, hemos utilizado para estirar, recuerden, la placa de parpen, que es excelente para que no se adhiera, y el palito que también es totalmente antiadherente. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a colocar el palillito este, lo voy a colocar acá, voy a girarlo, y ustedes lo que van a hacer, van a derretir el chocolate, que lo ideal es que sea el baño, que es el más sencillo para que ustedes trabajen. Lo pueden colocar de a segundos en el microondas y lo que van a hacer es bañar esta oblea por el chocolate. Una vez que lo hicieron, lo dejan sobre un papel folex y antes que se enfríe totalmente el chocolate, van a colocar las señales de tránsito, que serían la roja, la amarilla y la verde. De esta manera también es una linda forma de que ya los chicos aprendan cuáles son las señales de tránsito que es tan importante para un buen manejo. Entonces, de esta manera podemos preparar bastante cantidad y las tenemos realizadas. Una vez que están hechas, las pueden ustedes colocar sobre un papel dentro de una bolsa de papel celofán para que se conserven durante bastante tiempo. No va a haber ningún tipo de problema, así que lo pueden hacer con mucha anticipación. El tema de las galletitas es lo mismo. Como estas son galletitas que están compradas, no tienen ningún tipo de problema para poder trabajarlas. Los pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Y siempre utilizamos en este caso las señales más comunes, que es contramano, la flecha que va hacia un lado, la flecha que va hacia los dos lados. Y de esa manera también le enseñamos a los chicos las señales de tránsito, que están importantes. Que están importantes, ya lo creo. Para que cuando crucen o cuando vayan, ahora le dirían al papá, papá está yendo por contramano. Sí, papá, cuidado, no va a ser un rojo, jata. A veces los chicos son en eso, son bastante inteligentes. Sí, sí, ya lo creo. Es una forma linda de que ya los varoncitos, que tanto les encanta andar en auto y todo, ya sepan desde chiquititos las señales de tránsito. Muy lindo, muy lindo. Entonces, la revista tiene un montón de cosas más, pero bueno, le hemos traído algunas como para que ya tengan un día. Sí, sí, las revistas están en todos los kioscos con Candibar, realmente. Todavía falta un poquito para que salga, todavía no salió, pero le estamos mostrando. Estamos en fecha, ¿no? Ya no sé dónde estallice, pero sí, más o menos. Pensé que ya estaban los kioscos. No, todavía no. Bueno, falta, falta. Unos días más y ya en Facebook, ya cuando están en los kioscos, ya ustedes lo tienen, tienen la información. Muy bueno. Lindísimo esto del Candibar. Y está, es algo muy, muy nuevo. Sí, sí, la gente está muy entusiasmada porque podés hacer un montón de cosas. Además, la forma de adornarlo, fíjate los desniveles que tiene. O sea, no tenés que ponerlo todo en plano, sino que levantarlo. Podés levantar con telgopores, con papeles. O sea, es muchísimo. Abajo hay una cucarda, por ejemplo, que está hecha con cartón. O sea, que eso es muy sencillo para que... Ah, y vos eso lo enseñás en la revista. Todo, 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 todo. Todo, todo. Trabajamos sobre todos materiales. Fantástico. Y para distintos eventos también. Exactamente. Gracias, Mirta. Gracias a vos, Norma. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bueno, y con esta linda música de celebrar la vida, nada se guarda, todo nos brinda. Hay que saberlo aprovechar desde el corazón. Segundo, segundo a segundo, todos los días. Todos los días. Bueno, mi reina, espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Creo que pasamos un lindo momento. Hemos hecho cosas muy lindas, útiles, novedosas, todas accesibles, todas posibles. Y vos ya sabés que en nuestras revistas tenés estos proyectos, más un montón, un abanico de cosas lindas para que puedas hacer y disfrutarlas además. Eso es lo importante, disfrutar de lo que uno hace y celebremos la vida. Un beso enorme, las quiero, las adoro. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Y será hasta mañana, si Dios quiere, por supuesto. Y disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible. Chao, mi reina, será hasta mañana y gracias, mil gracias por todo. Chao. Chao, mi reina, será hasta mañana.